Somos los raperos de la población De la población Rivalos Paco no pasa na Solo fumamos pito marihuana Ay, extraordinario culio Hola moned ¿Qué te parece el moned? Mierda, estas van a comer Esta, mira, ¿sabes qué te vas a comer vos con chunumere? Esta te vas a comer, mira Esta, mira Esta que tengo acá con chunumere Echa arriba la mesa Echa arriba la mesa Así ¿Qué sucede, cabrón? Toma, tío, toma ¿Por qué te venía así, maricón? Disfruta, ruana, disfruta, lujo Toma aquí Así le hago a tu vieja, mira Quiero divertirme, bueno ¿Cuándo le da la hueá? ¿Cuándo le da la hueá le hago así? Le hago a la música Ahí, ahí, ahí Ahí Pero miren, usted no le mete en esta, miren Esta yo sí que... Esta pistola que tengo acá atrás con chunumere ¡Pah! 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 ¿Quién es de la musculosa? El chicho Ya Siempre musculoso El de rayos El de rayos El de rayos El militar a cagar el monero Ya Cabrón, estamos aquí nuevamente en Hans Simulator En Hans Simulator Estamos ahora con el JM Negro esta vez ¿Cómo está el JM Negro? Bien, pues, paquita La sancita ¡Aaah! ¡Sexy! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué rico que nos acompañe! Sí, güey ¡Qué rico que estés aquí! ¡Qué bueno! ¡Qué rico que casi lo pide! ¡Qué rico buena onda! Como diría doña Eli Y papitas que está ahí Con su bolera más fitness que encontró Y... Preter que viene saliendo de cárcel Yo ando... No sé con qué ando, pero... ¡Vamos a darle! Oye, espérate ¿Y qué tengo que hacer aquí, hermano? ¡Ay, no! Estos güey me cagaron Concha de un marido Meter el cargador en la pistola Pero, espera ¿Di se puede meter, hermano? Que... Yo creo que ese cargador es como de 38 La pistola no es como... ¿Ah? No Ok, eres un experto en armas Sí Y lo único que te voy a decir Es que tengas cuidado con el papita Porque es un trijardero de mierda No, güey Papita me roba Y roba casacas ¡Ja, ja, ja! ¿Y está matando un güeyón? Estoy drogado, estoy drogado No No, es que no... Pero, ¿cómo giró? ¡Oh! ¡Concha de un güey! No te creo Perdona ¿Quién fue ese culiao? Fue un... Fue un tirón falso ¿Quién fue el culiao? ¿Quién fue el culiao? ¿Quién está frente bien? Al preter Ya, pero tranquilo, guapita Yo creo que... Yo creo que nada te puede pasar Disparala, ¿eh? ¡Oh! No, no lo puedo chuntar No, no lo puedo chuntar Tremendo balacio No, se me soltó esta güeyón El culiao que apunta Mira, mira, mira Cómo está ese güeyón ¡No, por favor! ¿Quién ganará? ¿Ganará la precisión de preter? ¿O ganará? ¡Uh! Le llegó en el hombro El marquillo de papitas ¿Y tenéis vida? No te creo Tenéis balas Una cantidad de balas No, no, a tener poroto En la hueco, güey Oye, pero hermano Es que no sé cómo girar la mano, güey ¿Cómo la quiero? ¡Oh! ¡Oh! Hermano ¿Quién va aquí al lado mío? ¡Oh, pobre mío! ¡Oh, pobre mío! ¡Hermano mío! ¡No! Tengo que apurar, güey Mírame a los ojos Y mátame No puedo apuntar tu mierda Mátame, vos conchotumare, güey ¡Dámela! ¡Qué, güey! Te voy a dar ¡Tatranaca, güey! ¿Me matáis o no, culiao? Te mato yo con esto ¡Paa! ¡Poder, culiao, bien! Te voy a pedir yo Primero conchotumare ¡Uh! Cayó como al lado tuyo, güey ¡Chúchalo, güey! ¡No! ¡El cargador! ¡Oh, no! ¡Uah! ¡Reinicio la güey, ah, güey! Me entrego a ti ¿What? ¡Cacho, salto sangre a la pared No lo maté, po, güey! Me entrego a ti ¡Chucha! ¡Mátame, por lógico, culiao! ¡Mátame! ¡No! ¡Se me acabaron las balas! ¡Toma mierda! ¡Mátame, po! ¿Cachaste, mona? Ahora estoy tratando de hacerle, güey, a la pistola ¡Cachaste, te disparo! ¡Paa! 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 Ponerla en la mesa y girarla Girarla, cosa de que te quede como cómoda para agarrarla con la mano Y él agarrar con todos los dedos, menos el dedo y dice ¡Midward, no! ¡Por favor! ¡Midward, no! ¡Midward, no! ¡Monea, no! ¡Nooo! Brunel del secreto de Jedi y por... ...el secreto de Jedi ¡No me matarás! ¡Sea! ¡No! ¿Qué vos estás disparando con la otra mano, güey? ¡Jajajaja! ¿Jajaja! ¿Qué? ¡Jajaja! ¿Qué Juliado está con las dos manos disparando en la web? ¡Aaah! ¡Sea! ¡Paa! 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 ¡Paa!! ¡Paa! 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 su energía. Pero es que mira como tomaste la weá, vos morías. El culo como que tira mal la mano para tratar de... Ahora sí, ahora sí. Todos ustedes denme su energía. ¿Acaso quieren morir? ¡Soy unos estúpidos! No puedes. Reinicia la weá, concha. Al concha de tu madre como media hora para que reinicie la weá. Moneda, la mano es con una sola mano agarrar la pistola. Ya, vamos. La mano. La mano es con una sola mano agarrar la mano. No hay mano, compadre. Espérate, pero matémonos cuando ya estemos todos con la weá cargada por último. Vamos, culo. Ya. ¿Por qué si no...? ¡Oh! ¿Pero quién se pasó la película? Están diciendo, güey, el culiao. Quiere parar la tierra al frente. Oh, culiao. Ya. Vengan, se siente. Hermano, no puedo. ¡Oh! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Métete con cheto, Mario! Un poquito más abajo y un poquito más a la derecha. ¡Ah! 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 ¡Un poquito más duro! ¡Un poquito más duro! ¡Pero agarra la otra mano, po weá! ¡Tiene la pistola más pa'l medio! ¡Ah! ¡Tienes que pegarle! ¡Pero no la sortís! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí, ya la cargué! ¡Ah! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Sisparó sola esta, weá! ¡Sáquenle el seguro! ¡Oh, no! ¡Pero cómo la rescató aquí, hermano! ¡No puedo! ¡Mira, weá! ¡Le dejé toda la pared culiar! ¡Soy llena de hoyos, po weá! ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Pero saquen las manitos! ¡Están llegando las palas de las manitos! ¡Miren las manitos! ¡Cómo las pones culiando para disparar, po weá! ¡Caché! ¡Oh! ¡Chuche! ¡Chuche! ¡Cuíles otra vez la expectativa es un buen bote de la, weá! ¡Pero tenés que acomodar la pistola, girarla, girarla, weá! ¡Hasta que la, weá, te quede perfectamente acomodada! ¡Y ahí bajáis la mano y la tomáis! ¡Recién ahí está! ¡Ah! 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 ¿Puedo subir la mano y la remataste en el suelo? ¿Lo puedo subir la mano o la mano? ¡Qué te burláis de mí, chuche! ¡Cuidado le salen dos brazos del... ¡Ya mata, papita, weá! ¿Qué te burláis de mí, chuche, de tu madre? ¡Oh! 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 ¡Más a la derecha, más a la derecha! ¡Oh! 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 ¡Un poquito más a la derecha! Esa es la weá, hay que quitar toda la mano para el lado, así... ¡Fa! Para el lado del pico, así... Toma, concha de tu madre. Me aburriste. ¡Está peluda, weón! Pero igual ya le hay que cacha el ritmo a la weá. ¿Pero viste que ya cacha el ritmo a la weá? Sí. La averigia así. ¿Por qué esta weá? Mira, mira, con eso, mira. Mira. ¡Ay, qué, a ver! La weá la tomáis así... Ya. Y después la metí en la pistola. Nada más. El coleado perfecto. Una weá fácil. No, pero yo la metí arrastrando a la weá, no weá. No, porque la tomáis y la apuntaláis, porque ahí ya metí la puntita, mira. Pero ni siquiera la... Yo ya metí la weita. O sea, así como te estoy diciendo yo en la papa, weón. Mira, pero yo la meto así, empujándola, no. Ni siquiera tomo el cartucho, weón. Ah. Ahí está. Eficiencia, po, weón. No, qué eficiencia. Yo ya cargué la weá, po. Eficiente. Igual, po, men. Cacha. Eficiencia. Es para fake. Yo también cargué la weá, po, chino, bulea. Y aún no se pongan violentos, po, cabro. Uff. Son todos amigos aquí, po, weón. O sea, lo acomodo suavemente a mi mano. O. Pero este conchetumano no me deja ni jugar, po, weón. ¿Qué va a dar este JMN? Para la próxima, si me ayudan a jugar este juego, yo no juego si está el papita. Yo igual, ¿eh? Papita eres un maricón. Chupa penas. Y me disparé a mí, po, weónado. Y me está disparando el culiao, peca. ¿Cómo tiene la pistola el culiao que yo? ¿Para esto a mis amigos? Está la chucha, po. Hijo de peca. Mira cómo tiene la pistola el culiao. El culiao flight, po, weón. ¿Y dónde la tiene la weónada? Mira qué weónada. Ese buque está, weónada. ¡Qué chica, qué chica! ¿Cómo está disparando para atrás, po, weón? Un trick shot, un trick shot. Ay, me lo he tomado la weónada, weónada. Oye, culiao, weón, weónada. Queda disparando por atrás de la cabeza, así. Culiao del pico, weónada. Se bajaron la weónada. No sé dónde chucha quedé, weónada. Está bajo la mesa. ¿Qué tanta re esa mierda? Uy, salió salgo. Te volaste los dedos. Uy, se estuvo cerca. Pero es que no puedo ver, weónada. Más a la derecha. ¡Aquí he hecho las piernas! Es una bailarina. Toma, concha de tu madre, toma. Te remato, bastardo, culiao. Me voy a suicidar ahora. Ya no queda nada. Ya no vale la pena vivir. Todos pierden, todos ganan. Adiós, mundo cruel. No puedo, po, mua. ¿Cómo está pegando cabezazo con la weón? Cuidado, vamos a venir a poner un cachazo. Me la voy a guardar, nomás. Me la voy a guardar. Aquí guarda, ahí, dar va. ¡Oh! Cacha guardada. No hay nada, ahí. Y cuida, está sentado en el aire, weón. ¿Estás violento? Estoy drogado. Estoy de magia. Estoy drogado, estoy drogado. Estoy drogado, estoy drogado. Oye, ¿qué hacemos? Dale, dale, dale. ¿Otra ronda? ¿Cómo, IJM? ¿Ya cachaste ya? Nos ha conido una weón. Sí, pues esperemos que todos la tengan cargadas. Sí, eso, eso. Todavía no hacemos a weón. De que todos tengan la weón cargada. O sea, ni siquiera cargada, que todos la tengan como ya lista. En la mano. Claro, po, weón. ¿Cachón? Claro. Ya. ¿Estás escuchando Granberry, papito? No. ¿Cómo estoy escuchando? Reggaeton. Tú, 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 tú. Dij, papapapaypitas. Siento jugados. Papaypitas. Papaypitas. Diez, papaypitas. Vamos. Uh, qué weón. ¿Atravesar papita, weón? Papita, te atravieso. Uh, qué weón. Estas weón no se puede ni apuntar, po, conchito. Más complicado que la grieta, weón. Es que me va a pedir a la pita. Uh. Uh. Oh. Al fin. Buena J.M. Sangre por sangre, guatón Bayron. Oh, el duelo. El duelo más emocionante. No puedo apuntar con la mano derecha para acá, weón. Pero tómalo con las dos manos, po, weón. Tómalo con las dos manos, weón. Peter. Por favor, no. ¿Cómo quiero mi muñeca, weón? Aquí, el ganador define todo. Yo creo que... Por ahí es J.M., eh. Easy peasy. Oh, J.M., weón, casi. Hola, weón, weón. Desde la celebración de Peter vamos a dejar ese hermoso video. Esperamos que le haya gustado mucho, señores. Esto se vendrá más y más difícil cada vez. Ves duelo. Ves duelo. Oye, bueno, bueno, buenos brazos, men, ¿eh? Y culiado a la banda, el señor. Estaba tú, bueno, weón. Levanten sus manos, denme su energía. Son todos unos estúpidos. Sigan a todos los cabros de Instagram. Esperamos que le haya gustado. Y nos vemos en la próxima, cabros. Cuídense. Chúbel. Bendiciones. Bendiciones, muy pagana. Sigan. Sigan chupando. Chupando. Sigan chupando. Sigan chupando. Sigan chupando.